Y el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Felipe de la Mata, propone en su proyecto de sentencia confirmar el acuerdo del INE que le da supermayoría a Morena y a sus aliados, así como no tomar en cuenta los escritos del Amicus Curiae de organizaciones civiles a considerar que más que agregar elementos para el juzgador, tratan de influir para que cambie su decisión. En el proyecto explica que el sistema de representación mexicano no es puro, por lo que no hay una correspondencia entre votos curules o escaños. También determina que es infundado el planteamiento de la oposición de que la asignación debe hacerse tomando en cuenta a la coalición porque no hay ningún precepto constitucional que así lo mande.